Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros senadores, las iniciativas del presente dictamen transforman a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en administradoras de contratos a los que ya no se les da el trato de empresas al Estado. Esto es preocupante, puesto que, como bien sabemos, Pemex aporta el 35% de los ingresos totales del Gobierno Federal, lo que la convierte en eje y sustento de muchos proyectos de desarrollo nacional. En síntesis, este dictamen consuma la estrategia de desmantelamiento del sector energético que desde hace más de 20 años se han venido planteando los gobiernos neoliberales. Primero, en 1992, Carlos Salinas llevó a cabo una reforma a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios con la intención de hacer más eficiente a la empresa y descentralizar sus funciones. Es obvio que esto no funcionó. En 1996, Ernesto Zedillo reformó el marco normativo con el objetivo de diferenciar entre petroquímica básica y la reservada en exclusiva al Estado o secundaria donde pueden participar empresas particulares. Esta reforma debilitó la capacidad de nuestro mercado interno por la creciente importación de petrolíferos y precursores químicos para la industria. Es decir, se atendió al negocio de los particulares y no al interés de la Nación. En 2008, el gobierno calderonista dio a conocer la llamada reforma energética en donde se plantea que en términos de la eficacia y la eficiencia, Pemex podría incrementar la participación de proveedores y contratistas nacionales en obras, bienes y servicios necesarios para la industria petrolera. Como puede verse, todas esas acciones únicamente han atendido la receta neoliberal que limita los alcances del Estado dentro del sector y se ha relegado a la empresa a ser la financiadora del gasto corriente del gobierno federal. Y ahora se nos presenta este dictamen que termina de aniquilar a la paraestatal y coloca al sector en una situación que será insostenible ante la inminente entrada de empresas extranjeras que competirán en una clara situación alevosa por las condiciones en las que se les está preparando el camino. Conforme a los términos del presente dictamen, es claro que no existe el interés por impulsar a la industria energética de nuestro país, ya que se coloca a dos de nuestras principales empresas bajo un esquema insuficiente e inviable para desempeñar de manera competitiva sus funciones y sobre todo se les quita la visión social que siempre ha distinguido a esta empresa. Al respecto, es importante señalar la importancia que tienen las participaciones de Pemex en el gasto social en muchos estados de la República. Hay obras de infraestructura e incluso programas comunitarios de alimentación financiados con las contribuciones directas de la paraestatal hacia los gobiernos locales, situación que no toman en cuenta en el presente dictamen. Como puede verse, esta reforma, además de ser un saqueo económico, atenta contra la cultura e identidad de muchos mexicanos. Es una ley a modo para aniquilar la injerencia del Estado en materia energética y dejarla en manos del capital privado. México necesita una reforma con sentido nacionalista que proponga una estrategia amplia en el sector, que combata los problemas de fondo, especialmente los asociados a la corrupción y a la discrecionalidad. Porque ese ha sido el mayor cáncer de nuestro sector energético. Y me voy a permitir recordarles algunos datos, porque ya sé que aquí están muy olvidados. En 2004 se hizo público que el entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, entregó más de 7.800 millones de pesos al sindicato petrolero. También en 2004, Amado Yáñez, accionista principal de Oceanografía, negoció millonarios contratos con el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y con sus colaboradores, Juan Camilo Muriño y César Nava, pretendiendo cobrar un préstamo con facturas apócrifas. En el mismo año, se reveló el supuesto tráfico de influencias que los familiares de Marta Sagún obtenían de los contratos. Durante el sexenio de Vicente Fox, Oceanografía recibió más de 9.000 millones de pesos en contratos de obras y servicios. En 2005 se rentó un buque a un sobreprecio a la empresa Ocean Mexicana, quien después transfirió el barco a otra empresa cambiando solo el nombre y la bandera para adjudicar el contrato. En 2006 se concedió una beca por 257.000 pesos con cargo a Pemex, Alfredo del Mazo, hijo del exgobernador y exsecretario de Energía, Alfredo del Mazo. En 2008 fue denunciado el hoy extinto exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, de obtener de Pemex contratos millonarios mediante los procesos de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar. Y más recientemente, en el 2012, Luis Ramírez Corzo, director de Pemex, otorgó una docena de contratos transeccionales a Oceanografía por más de 3.600 millones de pesos, abolados por su director, Carlos Morales Gil. Por si no fuera suficiente, a unos meses de terminar su gestión, Ramírez Corzo ordenó clasificar como confidenciales todos los documentos relacionados con la naviera y reservarlos por un periodo de 10 años. Estos datos dejan claro a quienes les interesa seguir beneficiándose del negocio petrolero en nuestro país, para sus negocios privados. Aquí se ve quienes desde la reforma constitucional debilitan a la más importante de nuestras paraestatales para darle el simple tramo de empresa productiva del Estado, dejándola sujeta a la burocracia administrativa e ineficiente. No se fortalece ni a Pemex, ni a la Comisión Federal de Electricidad. Se les coloca la supeditación del Ejecutivo que le presionará con la llamada renta petrolera. Por eso mi voto será en contra, porque no puedo avalar el atraco que se hace al pueblo de México, a las familias y a nuestra nación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lorena Puerta.